¿Qué haces, chicos? Eh, no, vamos así Eh, no, recién tení la plata Ahí está, ahí está No, porque vos le dices 2 pesos ¿Puedo colgarlo con 4 pesos? Obvio, ¿cómo no? ¡Eso es la palabra, ¿puedo? ¡Eso es la palabra, ¿puedo? Y te lo das de un papel Habla, ¿no? Habla, ¿no? Habla, ¿no? Habla, ¿no? Habla, ¿no? Habla, ¿no? ¿Y me quedan, no? ¿Tú, ¿só? ¿Tú, ¿só? ¿Tú, te has sido más? ¿Ese va invece la Te la hago corta Tanto que la agitaste y al verme de frente no dijiste nada Sos alto kill de mierda y por posesivo se cabió la guapa Puedo marcar tu ganado, otro lobo se le apagió Ojo por ojo, diente por diente, polvo por polvo que se siente ¡Suscríbete al canal!